¡Hola, pequeños! Vamos a levantar manos para aprender esta canción. Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado. Y después una más grande para el otro lado. Sube la espumita del mar. ¡Guli, guli, 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 guli! Y después de nadar un rato, vamos a tomar el sol de un lado. Y del otro. Entonces ya estamos listos para comenzar. ¡Manos arriba! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido. ¡Manos arriba! ¡Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 g Ahora un poco más lento, manos arriba. Muy bien, a mi me gusta tanto que creo que lo podemos hacer más rápido todavía, para eso nos damos un poco de cuerda. ¡Bien!